Cerca de 600 adultos mayores de 25 años han comenzado hoy las pruebas de acceso en la Universidad de Castilla-La Mancha, con el ánimo de cursar una titulación o mejorar su formación de cara a la búsqueda de empleo. Pues la cantidad de personas que se están presentando, aproximadamente unas 539 personas mayores de 25 y 44 personas mayores de 45 años que están distribuidas por los campus de Talavera, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo. El saber ocupa lugar y mucho, solo en Ciudad Real. Cuatro aulas llenas de gente de más de 25 años que quieren coger el último tren a la universidad. En total, 147 personas soñando con retomar sus estudios. Pues he hecho la prueba de acceso porque me parece que ahora como están las cosas con la crisis y con bastante historia, pues mientras que puedas estudiar y puedas sacarte otra cosa, lo veo bien. Para formarme y querer hacer lo que me gusta, ahora que lo he decidido nunca es tarde. Estoy pensando entre hacer un grado superior o la propia universidad, según mi capacidad económica, ya lo veré. Pero lo importante es que esto me da por una oportunidad. Los de 25 años se examinan como los de segundo de bachillerato, asignaturas comunes, otras de ciencias o letras y por último la prueba de idiomas. Los de 45, sin embargo, solo hacen un examen de lengua y el comentario de texto. Una jornada intensa, con repasos de última hora y muchos nervios. No lo he encontrado difícil, quizás un poco rebuscado con respecto a otros años, pero en principio aparentemente bien, creo que bien. El examen ha sido bastante complicado, aunque si lo llevas bien aprendido no se dará muy mal. Yo creo que se ha dado bien. Se puede sacar, pero hay que estudiar. Lo importante es dejarte aconsejarte a tus profesores, estudiar los temas y sobre todo con calma. Si falla esto, falla todo. Hoy y mañana serán las pruebas y el lunes 4 de mayo saldrán las notas. Será el momento de saber si muchos de ellos aprueban o se quedan a las puertas de la universidad.